Voy a hacer una roda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año y así me entiendas cuánto te amo Sirvaré como sirvo un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer Nadaré más adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Añadecido en tu piel girasol, de tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a hacer el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios Sirvaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré más adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Añadecido en tu piel girasol, de tu vientre nació mi motivo ¡Suscríbete al canal! 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 Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo